Atención porque es la última chance con este, ¿eh? Última chance para sumar segundos. Bastante estresante. Sí, sí, sí. Es bastante estresante, pero más tranquilo. Porque ahora les voy a pedir, vamos a hacer el desafío cuando pare la música. Ustedes van a recorrer el supermercado, obviamente siempre agarrando el changuito, los dos juntos no pueden separarse. Yo voy tirando pistas de un producto que me tienen que traer. O sea, cuando van escuchando las pistas, se ponen acercando para el lugar que creen que es el producto. Cuando digo pare la música y digo el producto, ahí recién pueden agarrarlo. ¿Estamos de acuerdo? A bailar, vamos, a bailar, a bailar, a moverse, a moverse. Ahí está. ¡Vamos! Primera pista. La comemos en desayunos y meriendas. Segunda. Viene de las frutas. ¡Para la música! ¡Mermelada! ¿La agarraron antes? Antes de que la nombre. Antes de que lo nombran. Pero si dijo las pistas. ¡Claro! Hasta que no lo digan, no podían agarrarlo. ¡No lo podían agarrar! ¡Ah! ¡No está en divas! No va para nadie. No va para nadie. ¡Ah! Pensé que iba a... ¡Ah! 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 ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. ¡Vamos! Son saladas. ¿Qué dice? Saladas. Compite con los palitos. ¡Ah! ¡Viene en corte clásico y americano! La agarró, la agarró, la agarró, ya la agarró antes La agarró antes de nuevo chicos No, no valió tampoco, no valió tampoco Cero puntos hasta ahora, cero puntos Era desesperación Y aparte viene como un nene caprichoso Sí, sí, sí Caprichoso el nene La tenés que decir. Respeten las reglas, por favor. Vamos, última posibilidad. Vamos, juntos, 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 vamos. Es un producto de limpieza. Tiene pico vertedor. Hace mucha espuma. ¡Detergente! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Germán y Flor! Cinco segundos para Germán y Flor.